Música Hablando de desaparecer y desapareciendo Chica Villano es una banda que hace mucho que no escucho Con Chica Chica No fui hecho para estos tiempos No me siento para nada Quiero estar aislado de este mundo Y escaparme a otra realidad Esto es una emergencia Solo espero que alguien me pueda ayudar Y ya no estar mal Ya no estar mal Ya no estar mal No estoy de oferta Ya no estar mal No me cortes y ya no te sirvo más Que no encajo en el mundo real Tan expuesto ante tantos ojos que No me dejan de monitorear No me dejan de monitorear Atención todo el mundo alerta Solo espero que alguien me pueda ayudar Y ya no estar mal Ya no estar mal Ya no estar mal Estoy de oferta Ya no estar mal Ya no estar mal Porque en este mundo parece que estoy de más Me estoy rematando y nadie me viene a buscar Ya no estar mal Ya no estar mal Ya no estar mal Ya no estar mal ¡Suscríbete al canal!